El Suti, no el Sulkis, el Suti, es una extraña costumbre hindú, que es un sacrificio que hacían las mujeres luego de la muerte de su esposa. Las viudas se tiraban redondamente a las piras funerarias donde se consumía el ñato y morían abrazadas por el fuego. Eso sucedía solo en las castas superiores, las princesas o esposas de hombres ricos. A esa costumbre se llamaba el Suti. Las mujeres de castas inferiores se entregaban a aquella práctica solo por excepción, con la esperanza incluso de conquistar una gloria póstuma y de merecer un monumento en el lugar mismo de sacrificio. Pero lo hacían para figurar. Las viudas pobres que no se sometían al Suti no podían volver a casarse. Si lo hacían, caían en el desprecio público y perdían todas las promesas que la religión reservaba para el mundo futuro. Lo aconsejable, cuando usted se quedaba viuda, Rolón, era que se retirara a una vida austera en la que debía alimentarse de vegetales y no volver jamás a pronunciar un nombre de varón. Por ejemplo, Ergasto. Y si usted tiene un pibe que se llama Ergasto, ¿cómo lo llama? Che, no lo nombre, Rolón. No lo tiene que nombrar por el... Claro, ¿cómo hacen para llamar a los hijos? Claro. Nene. Nene. Vienen todos. Nene 5, ese nene. Che. Venga. Nada de... El famoso nene macabre. Nada de Nene. Claro, pero Nene puede ser un nombre también, ¿no? El Nene Guidi, el Nene Ábalos, el Nene Canalla, qué sé yo. El Nene Morales. Bueno, pero antes de dar cuenta de aquel sacrificio, vale la pena contar la abnegación de las mujeres hacia sus maridos en aquella sociedad, más allá de esta incineración final. El padre estaba obligado a casar a sus hijas sin esperar la nobilidad. Las leyes de Manu enumeraban toda una serie de matrimonios, desde el más augusto, que era el de los brahmanes, hasta el llamado matrimonio de los músicos celestes, calificación dada al matrimonio de amor, que era una cosa muy rara, ¿no? Aquellas leyes declaraban también que la mujer estaba sometida a todos los instintos de la naturaleza y que carecía de la fuerza necesaria para vencerlos. La ley dictaminaba una visión de la mujer. Por ley la mujer es así, decía. Qué raro, ¿no?, que una ley opine. Que una ley refleje una opinión es una cosa. Pero que una ley opine. Artículo primero, la mujer es un ser abandonado a sus instintos que no tiene capacidad para dominarlos. María Laura Santillán. Y así empezamos. Claro, claro. Bueno. Entonces se adaptaban, imagínense, todas clases de medidas de precaución y represalia para contener, para controlar a un ser que estaba, según ellos creían, a merced de sus instintos. En la antigua legislación de Manu, la culpable de adulterio moría devorada por los perros y al cómplice se lo colocaba en una cama de hierro al rojo vivo. Bueno, digamos que había una cierta justicia, si le podemos llamar así. Así que atención. Voy a repetir. A la culpable se la comía a los perros y al cómplice, o sea, al tipo, ¿no? Sí. Supongo que el cómplice de un adulterio es al mismo tiempo el que lo comete. Sí. Se lo colocaba en una cama de hierro al rojo vivo. Yo no sé. ¿Usted qué prefiere, Rolón? El leído, ¿no? Que lo coman los perros o que lo pongan en una cama al rojo vivo. Yo no sé. Yo no sé, la verdad. No sé. Lo peor son las dos cosas, ¿no? Sí. Que te coloquen en una cama al rojo vivo y que después, pasado ya, te coman los perros. Claro. Y vivo. En realidad que te coman los perros no es nada, porque cuando te comen los perros ya sos muerto, estás muerto. Es difícil que un perro te coma vivo. Te puede comer vivo hasta cierto punto. Sí. Ya que tenemos al doctor Rolón aquí. ¿En qué momento de la ingesta de una persona, esta persona pasa de estar viva a muerta? Digo, ¿me están comiendo vivo? ¿Hasta dónde lo puedo decir? Bueno, esto tiene que ver con la parte de su cuerpo con la que los perros comienzan. Hay que ver cómo te empiezan a colar. Claro, porque si empiezan por la mano, por ejemplo, usted va a sufrir mucho. En cambio, si empiezan por la yugular, usted va a sufrir mucho. Es que es un exofinado. Claro, exactamente. Pero el perro no sabe cuál es la yugular. El perro no sabe cuál es la yugular. Mastico lo que quiera con esta mano. Claro, el perro. El perro come. Lo que agarra, agarra. Claro. Pero hasta podría ser que la saciedad del perro llegara antes que la muerte y salvarse uno. Digo, porque estoy por elegir que me coman los perros. Por ahí no le gustamos al perro. Claro. Bien. Las muchachas no podían recibir ninguna educación. Dependían siempre de alguien y debían mostrarse en eterna pasividad. Eran mandadas, corregidas y todo lo que pedían a sus amos era que no las golpearan demasiado fuerte. Si el amo lo hacía, pedían que eligiera las partes más redondas y adiposas de sus cuerpos. Hablamos de matrimonios en los cuales las esposas, además eran muchas, las poligambias, ¿no? Un detalle, las mujeres del Brahamán debían seguir las descripciones, las prescripciones, no, las descripciones, de las leyes de Manu. Es decir, y aquellas leyes decían cómo debía ser una mujer. Dicen, han de tener el cuerpo bien proporcionado y han de pisar y andar como un cisne o como un elefante joven. El busto, el busto... El busto es mío. El busto se debe hacer con amplitud y decoro. Y los brazos bien contorneados han de ser irreprochables. ¿Un brazo irreprochable? Un brazo irreprochable es una novela de Ramílcan Atagor. Ahora bien, los gamanes, antes de morir, sugerían a sus esposas una abnegación más profunda que llegaba hasta el punto de instarlas a que no los sobrevivieran. Antes de morir, dice, mirá, Felisa, me muero. Por favor, si sos tan amable, una vez que crepe, tirate a la pira, tirate, para que los vecinos hablen de envidia. Para hacer broncar a los de al lado. Claro. ¿Te imaginas la cara de la de al lado cuando te tires a mi pira funeraria? Cualquier día se va a tirar ella. Ese piojo resucitado. Los brahamanes decían que aquellas mujeres que se sacrificaban igualaban a Arudenti, la esposa de Vajisic. Eso las hacía merecedoras de habitar en el cielo durante tres cotis y medio. Algo así como 35 millones de años. O sea que un coti duraba 10 millones de años. Según sabe, todo afiliado radical. 35 millones de años tenía que estar la tipa en compañía del marido. Eso es lo peor. Ah, no, no me tiró nada. Claro. Y ese era el mismo número de poros que según los brahamanes hay en el cuerpo humano. Los brahamanes habían tenido la prolijidad de contarse los poros y habían llegado hasta 35 millones. Creían además que tal sacrificio purificaba tres generaciones sucesivas. Aunque el esposo hubiera cometido los peores delitos y la mujer se le tiraba a la pira funeraria, estábamos todos a lo aresa. El hombre era perdonado en el cielo por la inmolación de la viuda. Mire, usted es un degenerado, pero su mujer se asó al espiero mientras usted moría, así que lo vamos a perdonar. Agradezcale a ella porque lo que soy yo, decía el juez celestial, ya lo hubiera mandado al infierno bien de guste. El suti se practicó en todo el Hindostán de una manera regular hasta el año 1824. Acá no más. Ahora no más. Acá no más. Ahorita no más. Acá no más. Se creía que las esposas hindúes se arrojaban voluntariamente a las llamas, pero en realidad no estaba a su alcance evitarlo. Esa es la cosa. La costumbre arraigada, el punto honor y el temor de ser vilipendiadas hacían de esta resignación una especie de deber. Si alguna intentaba sustraerse a esta muerte, sus propios padres la obligaban a morir, si es que no habían crepado ya, ¿no? A fin de conservar la dignidad de la familia. Cuando se veía que una estaba a punto de no someterse al suti, se le administraba un brebaje embriagador denominado Hank, una infusión hecha a base de lino y opio. Sus propiedades narcóticas eran capaces de disipar todo temor. Es decir, ya está en un momento que no sabía. No, no hubo conmigo. En 1710, cuando murió el príncipe de Maragua, que tenía más de 80 años, sus 47 mujeres se tiraron a la hoguera una tras otra. Una tras otra es una agregada de mí. Bien, puede ser que ha sido simultáneo. Lo hicieron adornadas con pedrerías y coronas de flores. Dieron varias vueltas alrededor de la pira y después se tiraron. La principal de ellos llevaba la espada del difunto. Le dirigió incluso unas palabras al heredero y antes de arrojarse al fuego, invocó a los dioses y dijo, Nada debe retenerme en este mundo. Solo me queda seguirte. Y se tiró. Parece que una, asustada, le imploró a un soldado cristiano para que la salvara. Dicen las crónicas, El soldado se turbó de tal manera que sin querer empujó a la suplicante y la hizo caer al fuego. Así que todos contentos. Cuando los cuerpos se consumieron, los asistentes tomaron algunas cenizas que se suponía servían de talismán. Más tarde, en el lugar se levantó un templo y se deificó a las mujeres. Y luego a la categoría de diosas. A lo largo de todos los ríos de la India hay cientos de templos dedicados a las viudas que se han sacrificado. Por espacio de muchos años, los ingleses asistieron impasibles y hasta oficialmente a estos suicidios. Los funcionarios de la corona explicaron su actitud por el compromiso contraído de no intervenir en los ritos religiosos de los pueblos puestos bajo su protectorado. Sin embargo, la administración del Lord William Bentech prohibió el SUTI. Contemos para terminar un extraño suceso. En 1829, el coronel Slyman, jefe del distrito de Hubulpore, se llama el lugar del distrito, ¿no? Recibió una petición firmada por unos brahmanes del lugar. Solicitaban permiso para que la viuda de uno de sus parientes pudiera ocupar un sitio en la hoguera destinada a quemar el cuerpo de su marido. Ya se había prohibido. Slyman negó la autorización y entonces la viuda amenazó con dejarse morir de hambre. Slyman la recibió entonces, intentó convencerla de no sacrificarse y la muchacha no aceptó el consejo y le dijo, No hay en mí más que un poco de tierra que deseo mezclar con las cenizas de mi marido, puesto que mi alma me ha abandonado. El fuego no producirá ningún dolor a mi cuerpo. Si dudáis, acercad un bracero y veréis cómo se consume mi brazo sin que mis labios exhalen la más leve queja. El coronel, viendo que nada podía detenerla, cedió. Pero exigió al jefe de la familia que se comprometiera por escrito a no permitir en lo sucesivo a que se acostumbre. La viuda, cuando supo que la autoridad le permitía realizar sus deseos, mostró gran alegría. Viento, dijo. Y cuando llegó a la hoguera, arrojó las flores y el collar que llevaba, recitó en voz baja una invocación y ahí nomás se tendió en medio de las llamas sin lanzar un grito. Hay muy pocas, muy pocos antecedentes clásicos en otras culturas de esta costumbre, ¿no? Pero tenemos, así como agregado, algunas mujeres que se han echado a piras de su marido en los mitos griegos. Pero no ya siguiendo una costumbre, sino aquí por una improvisación, por un deseo, una emoción violenta, violento, y que no respondía a ninguna clase de ley. Capaneo, Capaneo era uno de los siete contrateras, ¿se acuerda? Adrasto, Capaneo, todo eso tipo. Era un hombre violento, de gigantesca estatura, que no temía a los dioses. Cuando transcurrió el primer asalto a la ciudad de Tebas, se lanzó resuelto a incendiarla, pero un rayo de Zeus lo detuvo y lo mató en el momento en que se disponía a escalar la muralla. Y su esposa, Evadne, que amaba mucho a Capaneo, fue hasta el fuego, fuego producto del rayo, ¿no? Estaba ardiendo tipo. Y se arrojó a él y se quemó ella también. Otra fue con el propio París, también llamado Alejandro, ¿no? Sí, señor. Durante su juventud, París, alejado de Troya, había vivido en la montaña. Allí había amado a la ninfa Enone. ¿Cuándo? ¿Eh? Enone. 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 Se llamaba Enone. ¿Cómo se llamas? Enone. Sí, no se pregunten en qué lugar. Enone. Cuando París, cuando París tiempo más tarde pronunció su célebre fallo, ¿no? Fue jurado en el concurso de bellas entre las diosas, sintió deseos de abandonar a Enone por el amor que le habían prometido, el amor de Elena. Elena. Él eligió a Afrodita, pero porque Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, que era Elena. Entonces, sintió deseos de irse con Elena y nada de Enone. Y Enone, que conocía el futuro, trató de disuadirlo, pero no hubo caso. Entonces le dijo que si era herido, no tenía más que volver a su lado, pues sólo ella conocería el medio de curarlo. En efecto, en otro tiempo Apolo le había dado a Enone el don del conocimiento de las sustancias elementales. Bueno, París finalmente se fue con Elena. Algunos años después, en los últimos años del sitio de Troya, fue herido por una flecha de Filoctetes, aquel que tenía el arco de Heracles. Desesperado, se acordó entonces la promesa de Enone, y dice, uh, esta me va a curar. Y le fue a pedir ayuda, pero ella vio como son, herida por el abandono, no lo ayudó. París se fue de nuevo y al poco tiempo crepó nomás. En ese momento, Enone, arrepentida, acudió con los remedios, esperando encontrar vivo a su antiguo amante, pero lo encontró muerto, y en una pira que ya se había encendido. Y ella se arrojó a esa pira para consumirse con todo. Pero son decisiones emotivas que no forman parte del subni. Y más poéticas. Seguramente, ¿no? ¿A quién quiere dedicar usted esta charla conmovedora, desde luego, ¿no? E indignante, en este sentido. ¿Sabes que yo soy uno de los feministas más de la gente de la cuadra? Sí, señor. Bueno, permítame dedicárselo a los que participaban de los matrimonios de Músicos Celestes, porque tenían que ver con el amor. Se casaban por amor. Eran poquitos, más o menos como ahora. Claro. A las mujeres que se animaban a querer sobrevivir la muerte de sus esposas, y a los esposos que en cualquier momento no pretenden, digamos, que se mueran con ellos sus mujeres. Ni siquiera de diablo de muerte, hablan de final de relación. Claro. Los tipos que van a salvar... Si vas a arrojar a mi pila. Claro, claro, ya está listo. Cuando uno está ardiendo mejor quedarse solo. Exactamente. A esas personas se las quiero dedicar. Porque saben arder solos. Bien. Desde luego, el tango que utilizaremos será a fuego lento, como cada vez que algo se prende fuego. Cambiamos las versiones. Hoy lo tocará el Quinteto Reatro. Cada vez que alguien se prende fuego, toca Horacio Salgan a fuego lento, es una de las cláusulas contractuales de Radio Continental. El ilustrar cualquier cosa donde algo arda con a fuego lento. Teníamos la danza de ritual del fuego de Manuel de Falla, pero se afanaron en el disco, se afanaron. Bien. Entonces, oiremos nomás al Quinteto Real, encabezado desde luego por Horacio Salgan, en el tango este, a fuego lento, escrito seguramente en conmemoración de las viudas del Surtismo. Adelante, don Horacio.